¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Noticias en un minuto. Lo primordial de este gobierno es defender la mano de obra y generar puentes de trabajo. Lo dijo el vicegobernador Mariano Arcioni en su visita a Comodoro Rivadavia, acompañando al gobernador Mario Dazmenes. En la localidad de Trebelin, intendentes y jefes comunales se reúnen con ministros provinciales. Será desde las 17 horas en el nuevo edificio municipal. El Ejecutivo Municipal pidió la conciliación obligatoria en la jornada de ayer y hoy se dictará por parte de la Secretaría de Trabajo. Además, se cumplen tres días del reclamo de los empleados municipales. Para esta jornada se espera una temperatura máxima de 9 grados. Toda esta información la encontrás en red43.com.ar, la verdad donde estés todo el tiempo. Buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias!